Buenos días Ay que sueño tengo mami Yo dormí con mami toda la noche Y así no jodí Y así no jodí Y tiene el pelito así chicos porque No lo hemos bañado Solamente he limpiado Ya la próxima semana lo bañamos Y si se preguntan, si, es una costumbre A lo mejor no es que sea una costumbre asiática Pero muchas personas lo están haciendo porque Dicen que con Con esa grasita que ellos nacen Es bueno dejárselos Porque le protege la piel Y así, papi, mírame Entonces pues ya la próxima semana Lo vamos a bañar Por eso tiene el pelo así Papá, mira pa' acá Mira pa' acá Dígale buenos días a las tías Dígale buenos días a las tías Dígale buenos días Dígale también a la cámara Ay tengo hipo Dígale tías, tengo hipo Tengo hipo Tengo hipo Tengo que limpiar el ojito ahorita Eso está pegado ahí Pero nada Así estamos Miren como tengo mi mesa de noche Así tengo mi mesa de noche Lamparitas Esta es la de Moncosi La lamparita y hace el sonido Esta la tengo que aprender a usar mejor Pero también es una lamparita Tengo este que es el humidificador Ahí está Pueden verlo Mi té Todas mis vitaminas Y el sanitizer Así que Así está mi medicita De noche Pero sí Bueno hoy me toca Cásita médica A mí Porque todavía tengo la presión Un poquito Alta Hola hijo Hoy tengo hipo Hoy tengo hipo Hoy tengo hipo Mami Tengo hipo En el pelo Tengo hipo Mami Pero bueno Especer nuestro día Y pues nada Estamos durmiendo un poquito mejor Porque Como que estamos encontrando La técnica La forma La manera Entonces pues está ayudando un poquito Y por cierto Hoy cuando regresemos del doctor Les voy a hablar un poquito Sobre Mi experiencia Con Mi parto Ya ven que no he grabado No estoy tomando mi tiempo Son papas primerizos O sea Todo es Diferente El requiere de mucho tiempo Especialmente Ahorita Que Quieres puro estar pegado Y pegado Y pegado Y también Me dije Nunca hablar un poquito Sobre Lo de la lactancia Porque Ya ven que Cuando tú eres mamá primeriza Por lo general A ti no te sale leche De una vez Entonces también todo eso Poco a poco Voy a ir hablando De eso con ustedes Lo que sí les puedo decir Es que Luego de dar a luz chicos Siento mi cara Totalmente diferente O sea Claro Tengo marquitas todavía Eso porque Como estoy dando pecho No puedo estar utilizando Que si retinol Que si cosas así Muy fuertes todavía Hasta que termine de dar pecho Pero Poco a poco Se me está quitando Me veo como un poquito Más limpia la cara Que cuando Pues está embarazada Y bueno Me ando extrayendo Ahorita Porque las tenía Súper Súper llenas Pero nada Feliz día Me toca cita médica Y vamos a aprovechar Que estaba por allá A pasar a la tienda china Para lo que mi mamá necesite Para pues de una vez Comprarlo Y la cita es la una y media No sé si decirle a Peter Para Si no estamos haciendo nada Salir antes Para no llegar tan tarde A la casa Porque él también Tiene que ir a Y empieza a devolver Algunas cositas Y miren la chismosita Y miren la chismosita Aquí de corita Chismeando Pero Vamos a peinar Este bebé Para que nos digan Que mami Lo tiene como un loco Ya lo queremos Lavar el pelo Porque no se lo hemos lavado Por eso se lo ven así Para ver De qué color lo tiene Pero Viéndolo así Lo tiene Del color de Peter A lo mejor No tan claro Peter se le ve oscuro Pero cuando él está en el sol Se le ve más clarito Y él lo tiene así O sea Negro no lo tiene Castaño oscuro Por los momentos Pero hay que ver Por cierto Esto me ha servido Tanto 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 De ayuda Chicos Que ustedes no saben Y este es como Yo tengo todo ¿Verdad? Para poder cambiarlo Y la verdad Me ha funcionado bastante Y pues lo cambio en la cama Por eso es que yo tengo Esos Pats Que están ahí Que parecieran que fueran Pats De perritos ¿Verdad? Donde ellos hacen pipi Pero Este según este Para las personas Pero yo creo que debe ser lo mismo No sé la verdad Pero bueno Me ha servido bastante Los pañales Los tengo aquí Que bueno Saben que yo compré Un montón de pañales No compré mucho Newborn Menos mal Me dieron en el hospital Porque resulta que Los de Hello Pelo Le quedan grandes Entonces menos mal Me dieron Y bueno Yo traje con Pumper también Y tengo una caja De estos Y menos mal Que les digo que A los otros no les funciona Pero esto me ha servido muchísimo Todo esto es para él La parte de él Tengo que ya sacar esto Voy a organizarlo Porque esto ya no lo estamos utilizando En la parte de abajo Tengo todo lo que es Como para mí Más que todo Para el Mis máquinas Aquí las pongo normalmente Cuando la termino de utilizar Bueno estos trapitos Los tengo aquí Para taparlo Porque él es un varoncito Y te puede hacer pipí Por todos lados Y abajo pues tengo Que si los suaros Cositas de él Yo creo que se los mostré Claro que ahorita está desordenado Y era obvio Que eso iba a pasar Y pues la papelera La tengo aquí Y me ha servido muchísimo Muchísimo Yo pensé que no quería papelera Pero la verdad Ayuda muchísimo Porque en la mitad de la noche Tú no vas a salir A botar Yo pañal Así que me ha servido Bastante También Miren chicos Me acabo de sacar leche Casi 3 onzas Esta mañana También me saqué 3 onzas Así que así vamos Con la producción de leche Ya no está Tan amarillo Bueno no se los había mostrado Al principio Pero al principio Es bien amarillo Pero luego vamos a hablar Un poquito más De esto Me estuve sacando ahorita Porque bueno Vamos a la cita al doctor Y todo eso Y se me va a ser más fácil Darle tetero Entonces Me estuve sacando Ya tenemos 2 De estos Miren este vacinero Ha sido lo máximo Porque Cuando estamos haciendo Cositas en la casa Y él está durmiendo Pues lo tenemos aquí Y ya ven que Cuando los bebés están Chirriquititos No los puede poner En un car seat Por mucho tiempo Tienen que estar Acostaditos así Por el cuello Como una camita Y bueno Ya está Cambiadito y todo Y le tengo el sound machine Aquí Para el sonidito Ahorita lo voy a poner Su prendedor Porque vamos de salida Lo voy a buscar un gorrito Porque ya ven que Él tiene el pelo Sucio todavía Y bueno También me puse A limarle las uñitas Porque las tiene filosas Y eso que se las limé Creo que ayer O antier Y ya las tiene filosas Otra vez Ya vamos de salida chicos Las citas a la una y media Dice que vamos a llegar A la una y 34 Pero ahorita con el bebé Pues nos toma un poquito Más de tiempo salir Porque hay que ponerlo En el car seat Y todo eso Y miren Cargo este bolsito Que ahí es donde cargo Teteros Para cuando Él tenga que comer Aunque a él ya le toca comer Entonces cuando lleguemos Vamos a la cita Nos paramos un rato Le damos tetero Y ya pues de ahí Vamos a la tienda china Que mi mamá va a comprar Algunas cositas Rapito Aprovechando que después Vamos a estar Por ahí Porque no es que es cerca Pero es por ahí Entonces nada Vámonos A ver que me dicen Lo de mi presión Porque me la tomé Y la tenía en 138 Entonces Bueno En este brazo Siempre lo tengo más alto Que en este Entonces bueno Vamos a ver que me dice O Que pasa El bebé tiene hambre Estoy calentando en el tetero Y estoy utilizando esto De Mom Cozy Que es portátil Y está súper chévere Nosotros lo probamos Lo intentamos utilizar Y está chévere Pero como pueden escuchar Ella Quiere comer Mi mamá le está dando Tetero al bebé Porque si me toca entrar Para poder entrar De una vez Salimos De mi cita médica Chicos Y Mi cita médica Es porque tengo la presión alta ¿Se acuerdan que les dije? Pero él dice que Él no se preocupa mucho Por eso Y que No cree necesario Mandarme Medicamentos Porque No lo tengo así Tan Tan Exageradamente alto Y también Él dice que Es más que todo Porque obviamente Acaba de dar a luz Y todo eso Entonces Que me espere ¿Verdad? Que me siga pues Tomando la presión En casa Y así Y bueno Ya me toca verlo ahí Verlo a él otra vez De A las seis semanas Me toca Me toca Con él Entonces Nada Eso fue lo que nos dijeron Estamos ahorita Por acá En la tienda China Acá Mi mamá se bajó rapidito A comprar lo que pues Hace falta Aprovechado que estábamos Por acá cerca Y bueno Ya cuando llegamos a casita Pues ahí Les cuento Lo que les dije Que les iba a contar De cómo fue mi experiencia Cuando di a luz Y también me llegó Una caja De una cebora Que pues Quiero mostrar Y quiero compartirlo Con ustedes Así que ya cuando pues Sigamos a casita Ahorita tengo hambre Ah por cierto Mi mamá y yo Ya habíamos comido Ya ven que mi mamá Me está haciendo comidita china Y bueno Cositas china ¿Verdad? Para recuperarme Y todo eso Rápido Para poder producir leche Que por cierto Me duele horrible O sea Tengo ahorita Debería estar sacándome O el bebé pues Tomando Pero bueno No estamos en casa Y no me traje la máquina Pero Peter no comió Porque nos teníamos que ir Y entonces agarró McDonald's Y estuvimos probando Estos pies De guava Que estaban ricos No saben mucho Como Los guava pues Vanos Pero estaba bien Estaba chévere Así que se los recomiendo Yami nos los recomendó Y pues Está rico Pero nada Vamos a esperar A que mi mamá Compre aquí Voy a estar pendiente Del teléfono Y ya pues A irnos a casa Porque ya son las 3 De la tarde Lo bueno es que Alcanzamos a darle comida Al bebé Bueno mi mamá me ayudó Y todos allá En la oficina del doctor Y que ahí Ese es el bebé de Karen ¿Verdad baby? Todo y que ese es el bebé de Karen Que no sé Que ellas son súper súper nice Ahí Y nada O le pregunté al doctor De mi voz Porque todavía tengo la voz Como ronca Pero bueno Pero bueno Todo es un proceso Chicos Apenas ha pasado Una semana Y dos días De que Día luz Imagínense Uno no puede pretender Que las cosas sean pues Así Bueno ya aquí en casita Chicos Por cierto es tarde Son las 6 de la tarde Voy a empezar por decir Que nada como Poder tener a tu mamá Que te ayude No tanto Porque seas primeriza Yo creo que Siempre que tengas un hijo Creo que es de gran Gran ayuda Ustedes no saben Mi mamá me ha ayudado Demasiado Sin ella Imagínense Tuviste que cuidar Alimentar al bebé Aquí en la teta Hacer comida Para mí Para Peter O sea Sería demasiado Y es bastante trabajo Uno está cansado Tú no duermes bien Porque obviamente Dormir bien Es súper súper importante Y la verdad es que A pesar de que nosotros No hemos dormido 100% bien Estamos mejorando Poco a poco Y es lo que le digo Mi mamá me ayuda demasiado Me hace el desayuno La cena Absolutamente todo Me ayuda a recoger la cocina Yo de vez en cuando La ayudo un poquito También obviamente En lo que puedo Pero mi mamá De verdad O sea Súper agradecida Así que tengo El privilegio De que pues Me va a estar ayudando Aquí Por tres meses Pero nada Les quiero contar Un poquito Sobre mi historia De cómo me fue En el parto Como ustedes pudieron ver Ustedes ya vieron el video Primero pues Me inducieron Al inducirte Siempre que te van a Inducir Siempre te va a doler Más Las contracciones Que cuando no te inducen Porque obviamente No es algo normal En tu cuerpo Te están como que Agilizando Proceso Para que puedas Dar a luz Y lo tienen que hacer Porque yo rompí fuente Y no estaba muy dilatada Obviamente Si tú rompes fuente Y estás ya dilatada No tienen que agilizar El proceso Ni nada por el estilo Pero Yo apenas estaba en dos Y había rompido fuente Entonces nada Me puse la epidural Y todo chévere Cuando a ti te ponen la epidural Tú por lo general Ya no puedes caminar Porque obviamente Te duermen de aquí Para abajo Y pues Yo ya no caminé Ni nada Pero Antes de que a mí Me pusieran la epidural Yo Durante todo mi embarazo Y creo que se les había comentado Yo estaba congestionada De la nariz O sea Desde el día uno Y era por eso Que muchas personas Me decían que yo hablaba raro Incluso todavía hablo raro Porque estoy ronca todavía Pero Imagínense Ronca Más la nariz congestionada Todo el tiempo Era una locura total Entonces yo pregunté Que si de casualidad Ellos tenían algo Para yo tomarme Para que se me destapara la nariz Y me dijeron que sí Me dieron unos jarabes De esos que tú compras En las farmacias Cualquier jarabe Que tú compras en las farmacias Me dieron de eso Y usted va a creer chicos Que eso Me ha Noqueado Completamente O sea Eso me dejó Demasiado Cansada Que lo único Que yo quería Era estar durmiendo Y con los ojos cerrados Literal Y yo no sabía Por qué yo me sentía así Y no fue por la epidural Porque a mí me pasó Antes que me pusieran La epidural Y ella me había dado Dos de esos Imagínense Dos líquidos de esos Me lo tomé Y bueno Después ya al final Supimos que fue eso Porque lo dijo Pues La midwife Que le llaman Me dijo que Oh eso debe ser por eso Y luego me puse a pensar Y dije Oh my god Si tuvo que haber sido eso Porque a mí me pasó En Venezuela Hace mucho tiempo Que yo también tenía gripe Y me tomé Un jarabe O sea No me pasa con todos los jarabes Pero hay jarabes Que son más fuertes Que otros Y me pasó así Igualito Un sueño Y un mareo Una locura Horrible Y ahí fue que yo dije Tuvo que haber sido eso Y estuve hablando También con mi prima Que Andrea También le pasa muchísimo O le pasó No sé cuándo Fue que me dijo Que le pasó Que también tenía gripe Y se tomó Un jarabe Y le pasó también Pero entonces Después que la midwife Dijo eso Yo dije Oh my god Porque yo estaba como que O sea No puede ser Porque yo estoy así La cosa es que Mi parto fue todo excelente Fueron dos horas nada más De pujar De pujar Que según es considerado rápido Para una mamá primeriza Según dijeron Me dijeron Que le hice excelente No me tuvieron que agarrar puntos Ni nada Cosa que fue increíble Porque este bebecito Fue de Pesos Casi ocho libras Y Para mí Lo más difícil fue Eso Que yo no tenía las fuerzas Yo no tenía la energía Yo creo que Es más Hubiese durado hasta menos de dos horas Si yo hubiese tenido esas fuerzas Esas energías Para pujar Pero no lo tenía Yo todo el tiempo era Cuando me decían Hay contracción Tienes que pujar Era cuando yo medio Me despertaba y pujaba Pero siempre estaba Dormida O sea Siempre estaba como noqueada Pero tenía que hacer mi trabajo Si no Mi hijo no iba a salir Entonces Nada Cada vez que Que yo decía Contracción Yo medio me despertaba Y luego volvía Y me dormía Y esperaba Que me dijeran otra vez Y me levantaba Y así Así iba Y así iba Y así iba Hasta que pues salió el bebé Pero de resto Creo que tuve Un parto chévere Me gustó Al principio dije Yo creo que yo no voy a tener otro bebé Con estas contracciones Y es por lo que les digo Que me medicaron ¿Verdad? Para que me dieran esas contracciones Lo más rápido posible Y yo dije Si es así No Porque duele Horrible Duele horrible Y después que me pusieron la epidural Wow Yo me sentí buenísimo Pero obviamente Me sentí buenísimo De que no me daba dolores Pero obviamente estaba noqueada Por la jarabe que me dieron Y dije Con epidural Si vuelvo a tener otro bebé Pero si No Y ustedes saben Yo siempre les dije Yo nunca estuve en contra De no ponérmelo Sino que mi mamá Siempre me ha dicho Que todos ellos Lo han tenido fácil Incluso mi prima Que les digo Que mi prima Otris también dijo Entonces bueno Porque si ella lo estudió no fácil A lo mejor yo tengo La misma genética Lo mismo que ellos Y pues No lo necesito Pero bueno No contamos De que rompí fuente Y apenas tenía Dos centímetros de dilatada No contamos con eso Pero Sí O sea Con epidural tendría Y sin Yo creo que no Pero eso fue lo que me pasó Y eso era lo que les quería contar Porque no sé A lo mejor A lo mejor se habrán dado cuenta A lo mejor no De que yo siempre estaba Como que Dormida O sea No estaba activa Durante mi parto O sea El único momento Que estuve activa Fue cuando me dijeron Puja Yo pujaba Esa fue mi experiencia Todo fue excelente Solo Esa cosita pequeña Pero bueno Déjenme Voy a poner al bebé En el vaciné rapidito Con su papi allá Porque les quiero mostrar Esto que me estuvo mandando Una seguidora Que yo sé Ella me dijo No es necesario Que lo muestres Ni nada por el estilo Pero yo lo quiero compartir Con ustedes Y si me lo pongo Ya le di teta Porque chicos Estaba que se me explotaba Y llegué Apenas llegué Le di teta Y como les digo Sin la ayuda de mi mamá No sé qué haría Porque Peter tiene mucha hambre Porque él solamente Se comió algo rapidito En McDonald's Y no comió como tal Como mi mamá y yo Que comimos antes de irnos Porque él no quería comer todavía Ya había el desayuno tarde Pero ella está allá Haciéndole comida a Peter Imagínense Así que las mamás Son una bendición Bueno aquí está Lo que me envió Esta seguidora Y ella se llama Elizabeth Collazo Que pues ve Mis videos Ella vio que yo no podía Encontrar libritos En español aquí Que me costaba muchísimo Me estuvo mandando libritos Para el bebé Ella es de Puerto Rico Y me dijo Que los pude encontrar Que sea en Marshalls C&Match En esos lugares Así que la verdad Estamos súper agradecidos Con ella Porque les digo Solamente que tengo Unos que otros libritos En español Y la verdad Yo quiero inculcarle A mi hijo El español En casa por lo menos O por lo menos conmigo Porque obviamente Con su papá va a ser Un poquito difícil Porque pues obviamente No es el primer lenguaje De Peter Pero nada Aquí están los libros Muchísimas gracias A Elizabeth Por tomarse el tiempo De hacer esto Porque esto toma tiempo Y pues darle Estos regalitos A mi bebé Que por supuesto Le vamos a sacar Bastante, bastante provecho Entonces aquí me dejó Una notica Saludos con mucho cariño Espero sea de tu agrado Bendiciones Elizabeth Y miren Oh my God Yo medio lo vi Pero quiero compartirlo Aquí con ustedes Miren este que lindo Dice Te quiero mami O sea Voy a llorar Porque yo estaba tratando De buscar algo así Algo que dijera Te quiero mami O algo así Creo que tengo uno Ah que dice ¿Cuánto te quiere mami? Y es el único Que pude encontrar en TMI Entonces nada Este está espectacular Súper súper lindo Amé demasiado O sea No puedo esperar Para poder pues Sentarme A leerle libritos Al bebé Que es chistoso Porque Peter dice Oh my God Ya quiero que el bebé Pueda caminar Y podamos jugar más con él Y yo creo que Y yo que quiero Que se quede así chiquito Porque los bebés crecen Tan tan rápido Este otro Fue el favorito De Peter Y es su favorito Porque el libro Se llama El camioncito azul Y ustedes saben Que Peter tiene Una camioneta azul Y no solamente eso Sino que Es una camioneta azul Y está en una finca Con muchos animales Este a él Le encantó muchísimo Y les digo Que a mí también Me encantó Demasiado 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 Es más Hasta Peter Ya lo leyó Y todo Porque él lo lee bien O sea Él lee Y lo puede entender Hay cositas Que a lo mejor Y no Pero Este fue Su favorito Y la verdad Amé demasiado Lo malo es que No voy a poder Colocar muchos libros Aquí Entonces voy a tener Que guardar otros Porque Aquí no cabe mucho Saben Digo con este Dice B perro B Libro De cosas Que van Libro de cosas Que van Y bueno También en español También pues En español Está súper chévere Este pues Imagínense A Peter También le gustó Mucho Y está chévere Porque Es de todo tipo De camiones Que si Grúas Que si Camiones de gasolina Autobuses escolares Y todo eso Para aprender De los diferentes Tipos De Camiones Así que Está súper chévere También Este dice My clothes Mi ropa Este es En español Y en inglés Y está Muy chévere Porque entonces Así a la misma vez Peter también puede aprender Si él se lo llega a leer Saben Tenemos aquí Este que dice Grandma love me Mi abuela Me quiere Está súper súper chévere También En español Y en inglés También Entonces Nuevamente Peter también se lo puede leer Yo también se lo puedo leer Y está súper cool Me encantó Me encantó Porque Es como que De mi mamá Para el bebé Y por último Me mandó Aquí esto Está en inglés Y está En español Nada Uno pues Le lee Estos cuenticos Súper chéveres No puedo Como le digo Esperar Para pues Poder leérselos También A mí este Que ella envió Que viene en español Y pues En inglés Así que bueno Muchísimas gracias A Elisa Nuevamente Por estos libritos Que Le vamos a sacar Bastante Bastante provecho Voy a tratar De colocar Los libritos Aquí Porque ahí Me caben Algunos Voy a guardar Esta enciclopedia Que está ahí Lo que pasa Yo puse La enciclopedia Ahí Porque es como Más alto Como para darle Saben Dura y así Por cierto Tengo que cambiar Lo de españolera Aquí Sí Aquí tengo espacio Voy a ponerlo Oh y les quiero mostrar Este Me lo regaló Una amiga Que siguió conmigo Y dice Buenas noches Peter Ella me lo mandó A hacer Especialmente Para él Y está Muy muy lindo Porque Yo quería uno de estos Pero no son baratos Para nada Y nada Agradecida con mi amiga Pues por haberme Enviado este Y como pueden ver Dice Buenas noches Peter Así que pues Nada Esperando para leerles Todos estos libritos Pero bueno Déjenme Voy a organizarlo Rapito Chicos Si me cupo Ahí todo Es más Aquí puedo poner algo Pero lo voy a dejar así Si me cupo Ahí más o menos Todos los libros Así que Buenísimo Ah por cierto Chicos Otra cosita Ya al bebé No le sirve Mucho la ropa Newborn Porque Bueno Él salió Un poquito grande ¿Verdad? Pero Le queda Yo creo que ya La próxima semana Lo pierde Estoy utilizando Cero a tres Le queda un tilín grande Como de aquí De los brazos Pero también de largo Le queda casi casi Completico Entonces Menos mal No cumple mucho Newborn Porque Nada Ya lo Ya lo va a perder Los perritos Están ladrando Porque Peter Le va a dar comida Y si se preguntan Los perritos Están cero celosos Para nada Están celosos Los perritos Solamente Olieron al bebé Y ya Están felices También Con su hermanito Miren chicos Mi mamá Había hecho Este Beef and Broccoli Carne con Broccoli Para Peter Para que le sobrara Hasta para mañana Pero casi que se lo comió todo Así que bueno Él comió esto Y ahorita mi mamá Está preparando Acá Esto que es mi favorito Y es costillas De puerco Con auyama O calabaza Como le llamen ustedes Y bueno Aquí tiene sazonada La carne Ahorita voy a comer Delicioso Bueno chicos Ya la cena Está lista Miren Esas son las costillitas De puerco Que mi mamá Me estaba haciendo Que me encanta Nuestro vegetal chino Tanto arroz Espíritu ya comió Ya saben ustedes Así que se están comiendo Muy buen provechito Chicos Comimos Súper delicioso Demasiado rico Diría yo Ya me voy a pasar Después de ustedes Vamos a lavar este rostro Ya pues A recostarnos Hoy no descansamos Para nada Normalmente a veces Me recuesto un rato A veces me quedo hasta dormida Mientras estoy dándole Estética al bebé Pero hoy como estuvimos Haciendo diligencia Pues no nos dio Nada de tiempo Así que ya estoy Muerte Estoy morida Y bueno Nada Vamos a despedir De ustedes Gracias Gracias por estar aquí Gracias por todos Sus lindos mensajes La verdad Se los agradecemos Muchísimo Son súper súper lindos Y nada Gracias por Los lindos mensajes Que nos dejan Sobre nuestro bebé Me va a rezar Todo el mundo O la mayoría Dice que se parece Muchísimo a mí Y sí se parece Muchísimo a mí Pero también Tiene muchas cosas De su papá O sea También Lo que pasa Es que salió chinito ¿Saben? Entonces mucho Dice que se parece Bastante a mí Ya saben Los vlogs Pueden ser larguitos Cortitos Espero lo disfruten Espero nos estén Acompañando En esta nueva etapa Que no les voy a decir Que es fácil Porque no lo es Es un poquito rudo Especialmente Cuando uno es primerizo Pero felices Así que bueno Me despido Gracias como siempre Por estar aquí Gracias por el cariño Y nos vemos En el vlog De mañana O en el próximo vlog Cuando vaya a grabar Bye 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 Y...